Y si tienes un hijo, quiero saber en dónde está y qué piensas hacer con él, Diego. Yo no tengo ningún hijo. Paloma quedó embarazada hace un año. Todo el mundo lo sabe. No puede seguir negando lo que pasó entre ustedes dos. ¡No juegues conmigo! ¡Lo perdió! ¡Perdió a nuestro hijo! ¡Satisfecha! ¡Ahora déjame en paz! ¿Por qué me diste? ¿Por qué me dijiste que nunca habías estado con una mujer? Porque fue una vez la única. Y fue con ella. ¿Entiendes? Con ella. Con nadie más. Diego. Diego. ¡Papá, déjame en paz, Merenice! ¡No quiero saber nada de ti! ¡Tiego! ¡Tiego! ¡Tiego, perdóname! ¡Tiego, te amo! ¡Tiego, perdóname! ¿Por qué no te pones de mi lugar? ¿Qué sentirías tú? Si estuvieras enamorado de mí Y te vieras que de repente llegara el hombre que yo amo ¿Qué sentirías? ¿Qué como harías para mi hijo? ¿Quieres que me vaya? Si no sales en este momento, me voy a ir Y no me vas a volver a ver nunca en tu vida Diego Diego, todo lo que te pido es que me hables con la verdad Si no, si no quieres hacer el amor conmigo Yo no voy a entender No importa Por favor, Diego Es que lo único que quiero es que hablemos Diego, contéstame ¡Se acabó! ¡Me utilizaste! ¡Te la pasaste todo este tiempo jugando conmigo! ¡Se acabó! ¿Me oyes? En este momento me voy a largar de aquí No voy a regresar nunca ¡Ya estuvo suave! Luis, te voy a decir la verdad Una relación muy corta con ella No sé qué pasó Lo cierto Es que me atrajo Y una noche Una sola noche Estuvimos juntos Era la primera vez en la vida La primera mujer La única Después regresé a Europa Y la amas Todavía la desea Adiós Todavía la desea Adiós No Quise buscarla para saber qué había pasado con ella Pero ya no hay nada entre nosotros Todo se acabó No te vayas Todo lo que acabas de escuchar ya es parte de mi pasado Y así como tú insististe en saber la verdad Yo te pido que guardes silencio Esto debe quedar entre tú y yo No quiero que mi familia se entere Sí Perdóname, hijo Perdóname Es que no puedes soportar No me pudieras tener la idea de que nos estuvieras amando De que pudieras estar con ella Me voy a quedar a tu lado Hasta que aprendas a amarte Hasta que tu pasado Empiece conmigo Oficina del licenciado Sánchez Zambrano ¿Qué puedo servirle? Buenas tardes Comuníqueme con mi marido, por favor Ay, no, señora El licenciado no se encuentra ¿Sabe usted dónde fue? Fíjese que salió no junta en la mañana Se regresó Pero después volvió a salir Y la verdad no tengo la menor idea de dónde pueda estar No, lo que pasa es que la que le lleva sus citas personales y su... sus agendas Es Nubia La otra secretaria Pásamela, por favor No, señora No se la puedo pasar porque salió con el licenciado Felizcame Dime que no estoy soñando y que ese que viene para acá es Fabián Sánchez Zambrano Está bien Buenas tardes Me reservaron una suite A nombre del Café Peleo Claro que sí ¿Tiene equipaje? No Vengo a buscar solo un lugar tranquilo para poder trabajar De hecho, mi secretaria no debe tardar en llegar En cuanto llegue, por favor, le indique el número Claro que sí, señor Ahí tiene En el tercer piso, saliendo del elevador a mano derecha Y bienvenido Así será ¿Lo viste? Buenas tardes, señorita Me está esperando el licenciado Sánchez Zambrano Habitación 305 En el tercer piso Saliendo del elevador a mano derecha Es usted muy amable Gracias Adelante ¿Qué te pasó? No sé, es que...